Nos encontramos entre las calles Balvino Obeso y Martín Moreno. Quiero comentarle que aquí en esta área donde B.U.C. Tierra, aquí justamente fue donde se localizó el cuerpo de un joven. Aparentemente ya la fiscalía dejó este espacio libre. Aquí podemos ver pedazos de lo que parece ser hueso y sangre regados en la carpeta sáltica. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, de acuerdo a la información que tarde pero sin sueño generó el ayuntamiento de Rosarito. Pues fue que un joven que presuntamente se dedicaba a la mecánica y la herrería había sido alcanzado mientras caminaba por esta calle. Mientras caminaba por esta calle fue alcanzado por la espalda y pues abatido a tiros por una persona a quien pues se desconocen las características y ya que era muy temprano por la mañana pues también se le desconoce. Nadie lo vio. Esto es lo que se argumenta. Esto pasó en la ampliación Lucio Blanco alrededor de las 10 de la mañana y fue hasta hace una hora que el boletín por parte del ayuntamiento de seguridad ciudadana como primer respondiente comenzó a llegar a los medios de comunicación. Eso es algo muy, muy tardío. ¿Y por qué lo señalamos? Bueno, pues porque ya no tiene el mismo impacto venir a hacer el reporte en vivo cuando uno pide la información a dirección de seguridad ciudadana señala no, no tenemos nada activo en la Lucio Blanco siendo que pues estaba esta situación. O sea que están ocultando información dentro del ayuntamiento para simular pues que no está pasando nada y que la información y pues nosotros quedar como en los medios de comunicación quedar como los que recibimos el boletín y que no le estamos queriendo llevar a usted la información rápida, pronta, expedita. Pues bueno, asesinan a este joven, todavía están las manchas hemáticas las manchas de sangre en este lugar no sabemos por qué la fiscalía pues liberó la zona siendo que se deben de realizar diferentes indagatorias desde ver si no hay alguna mancha de quemón de llanta ver si no se encuentra el arma tirada por algún lado pues bueno, les comento temprano por la mañana ejecutan a un hombre que iba caminando por esta acera aquí en la Lucio Blanco entre Martín Moreno Carrillo y pues la Marvino Obes así está no fue adentro, la de la casa no tiene nada que ver les comento de nueva cuenta para quienes están con nosotros gracias a CNR Noticias es en la delegación Lucio Blanco en Rosalito, Baja California y pues esta persona se dedicaba a la mecánica y también a la herrería caminaba por esta zona se presume que iba a realizar un trabajo por aquí y pues alguien le alcanza por la espalda le ultiman de varios disparos uno de ellos al menos le da en la región cefálica en la cabeza y es el que presuntamente le quita la vida al instante en el lugar de los hechos estamos informando desde la delegación Ampliación Lucio Blanco para todas y todos ustedes les informo Tashiro Malek y